Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Recibimos a la época más linda del año. Llega la primavera y les cuento que se vienen buenas noticias porque tendremos excelentes condiciones en el norte y en el centro del país. Como pueden observar, será una jornada de mucho calor este viernes con ascenso de las temperaturas y atentos, porque las temperaturas seguirán subiendo durante los próximos días. Por otro lado, en la región pampeana, mayor cantidad de nubes para recibir la primavera, algunas precipitaciones y en la Patagonia sigue la inestabilidad presente. Nos vamos hacia el norte del litoral. Aquí se espera un viernes con excelentes condiciones máximas de 27 y hasta 32 grados. En el sur del litoral, Santa Fe, Entre Ríos y en Córdoba, máximas de 26 a 30. En algunos sectores del norte de la provincia de Córdoba, superando los 30 grados también. Así que ropa livianita para este viernes y a disfrutar de toda la jornada. En Capital Federal, también muy buenas condiciones de tiempo. En todo el conurbano bonaerense, en norte de Buenos Aires, con mínimas de 13, máximas de 22 a 24 grados. En la zona costera, sí se espera mayor cantidad de nubosidad, con probabilidad de algunas precipitaciones, pero de todos modos será un viernes para aprovechar. En Santa Rosa de la Pampa, mínima de 10, máxima de 26. En la región de Cuyo, despejado el cielo, excelentes condiciones aquí también, con máximas de 28 a 29 grados. Noroeste Argentino, con mucho calor. Atentos, porque el sábado se espera una ola de calor intensa. Así que las temperaturas van a escalar mucho más alta de los que las podemos ver ahora para este viernes, que van a rondar entre los 28, 31 y hasta 32 grados. En la Patagonia Argentina, sigue inestable el norte, Río Negro y Neuquén, con cielo cubierto. Máximas con pocos cambios, poco cambio de temperatura también en el centro y en el sur de la Patagonia. Probabilidad de precipitaciones, excepto en el sur de Santa Cruz. Allí, 2 grados bajo cero de mínima nada más. Esa será la temperatura más baja de toda la Patagonia Argentina. Eso es todo por hoy. Para más información, los espero en infoclima.com. Hasta la próxima.